Un trabajo y una fuerte decisión política de la Nación y las provincias de trabajar juntos para dejar atrás tantos años de anuncios, de programas, de promesas en toda esta región para poder empezar a mostrar obras, para poder estar mostrando en toda la región un desarrollo importante, tanto en lo vial como en el resguardo de canalizaciones, en obras importantes interprovinciales, sin duda una decisión política que marca un antes y un después en la región. Una región de 5 millones y medio de hectáreas que va a devolverle al país lo que hoy se está invirtiendo en él por la capacidad de su gente, por el deseo de su gente de poder mostrar que con obras esta zona tiene un potencial enorme. Ese es nuestro norte, esta es la zona de bajos y esta es la ratificación de hechos, no de compromisos solamente. Una inversión que está haciendo el gobierno nacional aquí en Bajos Submeridionales con los gobernadores de Santiago del Estero, de Chaco y de Santa Fe, la voluntad política de los tres gobernadores del presidente de la Nación para que esta región vuelva a recuperar la capacidad productiva. Para eso la obra pública que siempre está planteada para apuntalar a los sectores productivos de la Argentina, para seguir poniendo en marcha el aparato productivo, pero también para recuperar esas zonas postergadas que necesitan hoy de la inversión pública como lo está definiendo el presidente de la Nación. Sí, la voluntad del presidente y la vicepresidenta tiene que ver con apoyar, invertir, fomentar todas las inversiones que tengan un efecto en la producción y en la generación de empleo. Bajos Submeridionales para nosotros es una región estratégica en el norte argentino donde la intervención del Estado Nacional, la intervención de las provincias puede generar más producción y más empleo. La decisión del presidente es que cada argentino y argentina pueda vivir, se pueda desarrollar y pueda ser feliz en el pueblo en donde nació. Y para nosotros el concepto de federalismo está íntegramente ligado a la posibilidad de conseguir trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo es el ordenador y para eso está el Estado Nacional coordinando, articulando permanentemente con las jurisdicciones provinciales. Tres palabras y unos cuantos números. Unidad en Nación, provincias y comunidades para trabajar juntos. Dos, cooperación de los distintos equipos técnicos con financiamiento para la ejecución de obras. Acción, porque ya estamos ejecutando múltiples proyectos, que son casi 57 proyectos por aproximadamente 27 mil millones de pesos en el corto, medio y largo plazo. ¿Resultados? Bueno, una ley de creación del Comité Interjudicional de Cuencas de Bajos Submeridionales que pretendemos, ya tenemos aprobado por unanimidad del Senado, pretendemos que la Cámara de Diputados de la Nación lo apruebe y se lo ratifique en cada una de las arquitecturas provinciales. Segundo, un plan director que ya está avanzando y para el mes de julio lo tendremos. Tercero, obras que ya están en ejecución. Acantarillado, seguiremos con Defensa de Ciudades, seguiremos con el manejo desde el punto de vista del sistema de reservorios, continuaremos claramente con Limpieza de Canales y por último, obras de carácter interprovincial que requieren acuerdos de carácter estructural. Esto demuestra la seriedad con la que se está trabajando. Felicito a todos y también a los intendentes y a todos los que tienen alguna responsabilidad y fundamentalmente aprovechar para el compromiso hacia el futuro porque tenemos que generar que esta gran cantidad de hectáreas de esta cuenca, de tres provincias, generen producción, pero también generen valor agregado a la producción para que no solamente podamos exportar productos, sino sumarle, exportar trabajo argentino, de santiagueños, de chaqueños, de santafesinos.